Está también, eh, este que es muy lindo, eh. Finalmente, de Bill. Señor Pared. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Y mujer. Bueno, ¿cómo encontró los caballos? ¿Qué le parece? Muy lindos. Especial, el encinco usurpador. Salvo por el nombre, pero la verdad que es un muy lindo caballo. Un minutito, de Bill. Sí, mujeres. Señor, disculpen. Bill, ¿qué le parece? ¿Nos vamos al quinto piso? ¿Tenemos un palco? Así tratamos algunos temas. ¿Tiene tiempo? Bueno, vamos, vamos, entonces. Acá el tema más interesante, además de los caballos, es un poco el tema de la clínica. Bien, si buscan top, 20, 15, top, 40, 6, 40, Van Carland. Último 150 metros per disto. 6, 20, 2,000, en fin, que la final, de la ventana. Sobre 6, 0, 1, más adelante, a carrera, 13. Último 50 metros per disto, con grito en adelante. 6, 40, 15, top, come, come.